Esto se originó en los años 90, o por lo menos una semilla, porque cuando yo estaba a punto de hacer, de elegir un tema para la tesis doctoral allá en Colorado, el director de tesis me dio dos opciones, o Bayin Klang, la trilogía del ruedo ibérico, o si no, las obras escritas por Baroja después de la guerra. Entonces empecé a leer las obras escritas después de la guerra y dije, ¡ay, esto es un aburrimiento tremendo! Y decidí hacer la tesis sobre el ruedo ibérico de Bayin Klang. Pero siempre me quedó ahí esa curiosidad, y al salir publicada esta obra, Miserias de la Guerra, en 2006, la compré, y empecé a leerla, y empezó a interesarme mucho más el tema. Y desde entonces he estado investigando el tema de la guerra civil en Pío Baroja, pero también las novelas del exilio, su visión de la Segunda Guerra Mundial, y cómo vivió los primeros ataques de los nazis estando exiliado en Francia. Entonces hay toda una serie de obras publicadas, escritas, redactadas, a partir de 1936, que me interesan, y todo surgió con esta obra, Miserias de la Guerra. Miserias de la Guerra me fue llevando a otras obras escritas por esos años. Es sobre una obra póstuma de Pío Baroja que se titula Miserias de la Guerra. Es una de varias obras póstumas surgidas a partir de 2005. Y nos da una visión muy peculiar de la Guerra Civil, porque normalmente la gente conoce las obras primeras de Pío Baroja, como Zalacaín el aventurero, Camino de perfección, los artículos publicados en la prensa periódica, pero estas obras escritas después de la Guerra Civil, o a raíz, después de 1936, digamos, son muy poco conocidas y muy interesantes porque nos dan la perspectiva de uno de los grandes intelectuales del siglo XX. También te abre una ventana al pensamiento del Pío Baroja, ya viejo, porque ya se acercaba a los 80 años, deprimido, enfermo, ya que mostraba síntomas de decadencia física y psicológica. Y lo más interesante es que nos da su perspectiva de la Guerra Civil, desde la perspectiva de una persona que vivía la Guerra Civil en el exilio, no, no estaba en España. Entonces, la perspectiva que él nos da es la recogida por comentarios, por noticias de prensa, no, y aún así, pues logra comunicarnos su condena de la guerra, su condena de la violencia, continúa insistiendo en que es un escritor apolítico, continúa criticando la Segunda República, continúa criticando el fascismo, los movimientos extremistas, y sobre todo tiene una actitud de un moralista, que es muy interesante en los escritores de esa generación, en el sentido de que está condenando la conducta moral de los españoles. Bueno, tiene relevancia en el sentido de que la Guerra Civil sigue siendo un tema de actualidad, ¿sí?, una asignatura pendiente para los españoles. Entonces, nos da la visión de una persona que vivió a principios del siglo XX y que vio cómo la Guerra Civil se fue generando. Y también la visión de un hombre que condena por igual a unos y otros, que no se muestra a favor de ninguno de los dos bandos. No quiso mostrarse, no quiso tomar partido antes de la guerra, no quiso tomar partido durante la guerra y no quiso tomar partido después de la guerra, ¿sí?, o sea, se mantuvo fiel y coherente hasta el final. Y es importante porque todavía siguen apareciendo estudios donde intentan asociar a Pío Baroja con el franquismo, lo cual es totalmente injusto, o siguen insistiendo en que era germanófilo, lo cual es totalmente falso y estas últimas novelas escritas, entre ellas Miserías de la Guerra, indican que condenaba por igual al comunismo y al fascismo, ¿sí?, y otras novelas escritas por esta época, como El Hotel del Cisne, indican que no era germanófilo en absoluto durante la Segunda Guerra Mundial. Miserías de la Guerra Mundial Miserías de la Guerra Mundial